2, 5, 2, 5, 4, 9, 10, 100 Junior Producciones presenta a su artista exclusivo Player Nancy Lota y Olinda Conclamaciones 11, 53, 08, 5, 8, 8, 8, 8, 8 Son nada Acá está la Gatushka Hoy es 5 de noviembre de 2015 La Gatushka está en la mitad de su segundo Tercer parto En la mitad de su segundo tiempo Calculamos que va a tener a finales de diciembre Sus últimos gatitos Porque después las vamos a castrar Y le preparé esta mesita Porque no va más ni un pieza Porque hay una gata en el balcón Porque no hay una gata en la mitad de su segundo tiempo Muy linda la gatuzka, bueno, y ahí está Boomer, Boomer, ya hace un montón que no lo filmamos a Boomer, ¿sí? Porque Boomer no tiene movimiento, está ahí casi todo el tiempo, pero es lindo, ¿sí? Es de bonito, es de lindo, mal, la re facha, si mal, le crecieron los pelos, no tiene pulgas, y es re lindo, el más lindo de todo el planeta, mal, 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 la facha que tiene, ¿no, Boomer? Mira la gatuzka, abre sus ojitos, te quiero gatuzka. No se puede, no se puede, no se puede, la gatuzka.